Hola amigos de Autocosmos.com, soy Rubén Hoyo y este que tenemos aquí es el Porsche Cayman GTS Antes de entrar en detalles vamos a platicar un poquito de la nomenclatura GTS, Gran Turismo Sport Se usó por primera vez en 1964 en la marca Porsche para el modelo 904 Un pequeño vehículo que competiría en la categoría Gran Turismo del Campeonato Mundial de Resistencia Puntualmente en la clase de hasta 2 litros Se fabricaron 120 unidades entre 64 y 65 En la actualidad las siglas GTS en un Porsche normalmente nos remiten al eslabón entre las versiones más civilizadas y las versiones más extremas Aquellas que tienen apellidos de abolengo como GT2, GT3, GT4, Turbo y Turbo S Adicionalmente también se han convertido en un sinónimo de buen valor Por fin y por primera vez tenemos entonces que una versión GTS está disponible en el coupé más pequeño de la firma Porsche El Cayman GTS que se ubica entre el Cayman S y el GT4 Este último que todavía no ha llegado a nuestro mercado Se diferencia por un kit estético que podemos observar Las fases son diferentes, cuentan con insertos en negro mate Tenemos también que la periferia de los faros y calaveras tienen un remate en color negro También con un acabado ahumado Los rines son carrera S de 20 pulgadas en color negro también El escape es diferente Es 20 milímetros más bajo Y podemos encontrar los tradicionales emblemitas GTS en los costados Pero que le parece Vamos a manejarlo y a conocer su interior Como podemos observar en el interior El Cayman GTS también ofrece todo un paquete estético que lo diferencia de su hermano menor El Cayman S Destacan los insertos en alcántara que podemos ver aquí en las puertas Volante, cielo y en los asientos Estos pespuntes en color rojo que se pueden observar en diversas partes del vehículo Insertos en carbón Los asientos de cubo Porche Sport Seats Estos grabados que tenemos aquí Con las siglas GTS en la cabecera Y en el reloj central del clúster de instrumentos Recordemos que todos los Porches tienen tres grandes relojes en el clúster de instrumentos En este caso el reloj central también es de color rojo con las siglas GTS Pero la cosa no termina ahí No solo se trata de un aspecto visual Hablábamos de que las versiones GTS ofrecen mucho más valor Por nuestro dinero Y en este caso encontramos también equipamiento interesante como el PASM El Porsche Active Suspension Management Que es en realidad una suspensión adaptativa Muy interesante Muy rápida Y que dependiendo del programa de conducción que elijamos Pues varía la rigidez Tenemos también el paquete Sport Crono Que no solo se trata de este relojito análogo que tenemos aquí Tenemos este volante con las paletas de cambio en la parte posterior Tenemos Launch Control que es muy divertido Y ganamos el modo de manejo Sport Plus El modo de manejo Sport Plus ¿En qué consiste? Bueno pues tenemos la posibilidad de hacer los cambios a mayor régimen de giro Cambia el mapeo del pedal del acelerador Esto quiere decir que se vuelve mucho más sensible a nuestras indicaciones con el pie derecho Y también cambia un poquito el setting de la suspensión Se hace más rígida Hablando de otros elementos de equipamiento Tenemos del lado derecho del clúster de instrumentos Es una pantallita digital En donde con esta palanquita podemos ir seleccionando distinta información que podemos observar Presión de frenos, computadora de viaje Temperatura de refrigerante Presión de aceite Navegador Etcétera, etcétera Tenemos en la parte central del tablero una pantalla táctil Que nos muestra todo lo relativo a sistema de infoentretenimiento Navegador, equipo de audio Que por cierto está firmado por Bose Y demás elementos típicos ya de este tipo de sistemas de infoentretenimiento Un detalle que no nos gustó es el aire acondicionado Que si bien es cierto tiene ahí la pantallita No es en sí un aire acondicionado automático Esto que quiere decir No puedo como en otros sistemas elegir la temperatura a 20 grados Es decir, si es digital porque tiene la pantallita Pero solo son rayitas como si fuera un modo manual de aire acondicionado Entonces es o más frío o más caliente Mayor o menor intensidad Pero no podemos regular la temperatura Vamos a hablar ahora de la parte mecánica Y del manejo de este Porsche Cayman GTS El motor es el mismo 3.4 litros Boxer Que encontramos en el Cayman S Pero con 15 caballos y 7 libras-pie adicionales El total queda en 340 caballos y 280 libras-pie de torque En el caso de esta versión que estamos probando Equipa una transmisión automática de doble clutch PDK De las mejores cajas que hay en el mercado 7 velocidades Aunque también está disponible una variante manual La realidad es que se ha venido discutiendo mucho el tema este De si manual o automático Lo cierto es que no hay manera de que podamos cambiar más rápido De lo que lo hace una PDK Nos ayuda además a mantener el régimen en el rango óptimo En fin, hay un montón de cosas por las que una PDK De verdad es mucho más disfrutable para un deportivo De lo que sería la manual Y de verdad no le pide nada Cuando pasamos a modo manual Moviendo la palanca aquí Hacia la mano Hacia la izquierda Pues tenemos pleno control con estas paletas de cambio Y pleno control es en serio Podemos subir hasta las 7400 revoluciones Y la caja no hace el cambio Ahí está, ahí voy a 7000 Y solo hasta que yo le indico Con un jalón aquí del lado derecho Si quiero bajar, velocidad Ahí estoy otra vez Es en verdad una gran transmisión Impresionante Este motor también es el mismo que tiene el 911 Carrera Es uno de los vehículos más precisos Más divertidos Más ágiles que hay en el mercado Se puede disfrutar de manera excepcional En cuanto Y no hablo solo de las rectas Según Porsche hace el 0 a 100 en 4.5 segundos No lo dudo ni tantito Que es muy rápido Pero eso no es lo más importante Entrar a un pequeño caminito de sinuoso Es un caminito de curvas Es una auténtica delicia Cierto, es un poquito duro como para un daily driver Un coche del diario Pero la verdad no importa Es uno de esos pequeños sacrificios Que uno está dispuesto a hacer Y no solo se trata del que ahora tenemos rines de 20 pulgadas Entonces obviamente la superficie neumática del llante es mucho menor También es 20 milímetros más bajo Ya lo habíamos dicho Y tienes por chasis Entonces es más duro Todo eso sumado Bueno es un coche bastante más duro que un caimán normalito Pero bueno Esta a cambio te da mucha más precisión Más comunicación Más diversión Más de todo No cabe duda que nuevamente con este caimán GTS Se confirma que estas versiones GTS son Muy buen valor Están un montón de equipamiento Se manejan increíble Sin llegar a necesitar de los prohibitivos precios Que nos demandan las versiones Turbo, Turbo S Etcétera, etcétera, etcétera El precio de este Porsche Caimán GTS Es de un millón trescientos mil pesos Con la transmisión PDK Mi nombre otra vez Rubén Ollo Siga visitando Autocosmos.com Suscríbase a nuestro canal de YouTube Comente, comparta Que otros deportivos les gustaría que probáramos Estamos atendiendo a los comentarios Muchas gracias